Novena en honor a Nuestra Señora de Lourdes Segundo día Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración Inicial Señor mío, Jesucristo Dios y Hombre Verdadero Creador y Redentor mío Por ser Vos quien sos Y porque te amo sobre todas las cosas A mí me pesa de todo corazón haberte ofendido Y propongo firmemente nunca más pecar Confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta Y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte Te ofrezco mi vida, obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y confío en tu bondad y misericordia infinita Me los perdones Por los méritos de tu preciosísima sangre Pasión y muerte Y me des gracia para enmendarme Y para perseverar en tu santo servicio Hasta el fin de mi vida Amén Segundo día Oh Virgen de Lourdes Escogida por Dios Para ser Madre de Jesús Tesorera de las divinas gracias Refugio y abogada de los pecadores Postrado humildemente a tus pies Te suplico Seas mi guía Y salud En este valle de lágrimas Porque nada puedo Ni debo Hacer sin ti Alcánzame de tu divino Hijo El perdón de mis pecados La perseverancia en el bien Y la salvación de mi alma Para ser eternamente feliz y dichoso En tu dulce compañía En las mansiones de la gloria Amén Rezamos Ave María y Gloria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pedimos aquí Pedimos aquí La gracia que se desea obtener Con esta novena Oración final Bajo tu amparo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas en las necesidades Sino líbranos de todos los peligros Oh siempre Virgen Gloriosa y bendita Ruega por nosotros Ruega por nosotros Oh Virgen de los Urdes Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Oh Dios eterno y compasivo Concédenos la gracia de vivir Santa y cristianamente Venerando a la Virgen Santísima de los Urdes Para que seamos dignos de su intercesión en la vida Y en la hora de la muerte Por Cristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén